Y el pasado fin de semana un fuerte temporal azotó a la provincia de Córdoba. Los lugares más afectados fueron Villa General Belgrano, en Calamuchita, Villa del Dique, en el Valle de Punilla. También la ciudad de Córdoba. Vimos algunas imágenes que nos han sorprendido. Para conocer un poco más sobre por qué ha ocurrido esto, estamos en comunicación con un especialista. Es el doctor Fernando Barri, doctor en Ciencias Biológicas y además especialista en Vida Silvestre. Fernando, bienvenido. Buen día. ¿Cómo está? Buen día. ¿Cómo les va? Bueno, un gusto tenerlo por aquí, Fernando. Bueno, lo que ha ocurrido el pasado fin de semana, en una semana que se presenta, por lo que vemos, con mucha humedad y sigue lluviosa, ¿a qué se debe, básicamente? Bueno, hay dos factores que incrementan, digamos, este fenómeno de las inundaciones. El primero es que hemos alterado dramáticamente la dinámica de las cuencas. Para entenderlo, nosotros vivimos en una región, el agua no sobra, de hecho vivimos en una región semiárida. En Córdoba llueven por medio aproximadamente 800 o 900 milímetros al año y las lluvias están concentradas en esta época de primavera y verano. Pero ¿qué ocurre? Para que esté disponible todo el año y la podemos administrar de alguna manera y no genere estas grandes inundaciones y también la tengamos disponible cuando no llueve, lo que tendríamos que haber hecho es preservar las cuencas. Las cuencas básicamente son las regiones serranas que actúan como embudo, como cuenco, donde esa agua es recolectada por la malla, la red que conforma a la vegetación nativa, con el suelo, el agua no rompe el suelo, digamos, pega en la vegetación, infiltra en el suelo y se va acumulando en el suelo. Y es lo que nosotros denominamos el efecto de esponja. Entonces, del 100% que llueve en un día promedio, supongamos que llueve, no sé, 30 milímetros o más, el grueso, 70, 80% no corre, sino que es absorbido, retenido en esa esponja y luego, en forma subterránea, va siendo paulativamente liberado hacia los cursos de agua. Eso explica, por ejemplo, que después de 6, 7 meses sin lluvia, todavía los ríos de arroyos traigan agua, no sé dónde sale el cabo, bueno, es el agua que yo vi en esta época. Ahora, para que eso funcione así, tenemos que conservar las cuencas. ¿Qué hemos hecho en Córdoba? Las hemos deforestado, las hemos sobrepastoreado, las hemos urbanizado, las incendiamos, entonces hemos pasado de este efecto de esponja natural a un efecto de tobogán. ¿Qué implica? Implica que cuando llueve, aunque sea poco, el agua no filtra, pega en el suelo, lo rompe y corre, no se absorbe. Entonces, al correr todo junto, en un momento puntual, genera grandes iluminaciones, sobre todo en zonas que están impermeabilizadas, como las áreas urbanas, en distintas partes de la cuenca. Entonces, esa es la explicación. Y el otro problema, que no lo vamos a ver ahora, el problema que vemos ahora son las extremidades inundaciones, el problema que vamos a ver más adelante es que esa agua nos va a faltar, porque esa agua que corrió, que la vimos correr y genera destrozos, tendría que haber estado acumulada en ese tanque de agua natural que son nuestras cuencas. Entonces, es un problema reiterado que lamentablemente lo vamos a seguir sufriendo porque hemos destruido las cuencas. Y yo decía que había dos factores, y el otro factor es el cambio climático. El cambio climático global, que también es producto de la agregación ambiental que estamos generando en los seres humanos sobre el planeta, hace que los ciclos de precipitaciones sean cada vez más extremos y más difíciles de predecir. Entonces, puede ocurrir que no te lluevan 6, 7 meses y de golpe te llega una tormenta de 100 milímetros que hace desastres. Ya no hay patrones regulares como podría haber ocurrido hace 20, 30 años. Entonces, eso también incrementa la problemática. Porque de golpe puede pasar este tipo de situaciones, ¿no? Claro. Bueno, es lo que estamos viendo, ¿no? La depredación, en definitiva, de la naturaleza lleva a que ocurran este tipo de fenómenos que se pueden repetir, Fernando, en las próximas horas, en los próximos días, en este mes. Sí, sí, digamos, mientras estemos en la temporada de lluvia se pueden repetir y no solo se pueden repetir, sino que hay que estar, sobre todo en las regiones serranas que han sufrido esta severa agravación de las cuentas, tendría que haber, el Estado provincial y el Estado municipal tendría que tener protocolos de acción. Bueno, no sé si ustedes recuerdan las inundaciones de Cerroquita de 2015. Sí. Por los desastres que generaron, la pérdida de vida humana. Bueno, esto es un escenario absolutamente factible para otras regiones, también para Cerroquita, pero también para otras regiones serranas de Córdoba que han sufrido el mismo proceso de degradación de la cuenca, de impermeabilización de la cuenca. Entonces, el agua, cuando cae, corre y se da mucho destrozo a su paso. Entonces, tranquilamente puede volver a pasar, digamos, porque tenemos la pérdida y el efecto esponja y no se hace nada para evitar que sigan las urbanizaciones en las sierras, que siga la degradación. Entonces, es un fenómeno que tranquilamente puede volver a ocurrir, incluso con situaciones mucho peores. Y me parece que el Estado, de vuelta, provincial y municipal, tal vez no está a la altura de la importancia de esta situación, tendría que haber todos protocolos de acción y una evaluación de riesgos y analizar la dinámica de la cuenca y ver qué se puede hacer para restaurarla. Hay un montón de factores que no se están tomando en cuenta. Claro. ¿Y qué se puede hacer, en positivo, para poder recuperar, para poder restaurar la situación? Bueno, hay varias medidas que se tienen que empezar a implementar ya de manera urgente. Por ejemplo, la mayoría de los municipios serranos, y trocé por experiencia, por el tiempo que recibo denuncias de ese tipo, no tienen actualizado lo que se llama el uso del suelo con, por ejemplo, la ley de bosques. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Todos los municipios tienen una norma de establecer el uso del suelo. El uso del suelo que establece dónde son las zonas residenciales, dónde son las zonas industriales, dónde son los parques, etcétera, etcétera. Pero resulta que dentro de los ejidos de muchos municipios hay zonas que deberían ser conservadas, por la ley de bosques, o zonas rojas o amarillas, y los municipios siguen utilizando urbanizaciones. Y cuando uno va y habla con los municipios, le dicen, bueno, pero ese no es un tema nuestro, es un tema de la provincia. Y cuando hablas con la provincia, le dicen, pero no es un tema nuestro, es un tema de los municipios. Entonces, en ese juego del gran bonete donde se pasan la pelota unos a otros, lo que ocurre es que avanzan los desmontes en la ciudad. Entonces, hasta que no haya un ordenamiento territorial participativo, claro y efectivo, y esas áreas se protejan concretamente, pero no en papel, no con una norma, una ordenanza, sino con un guardapargue, con cartelería, con acciones concretas, bueno, la problemática se va a agravar cada vez más. Otra acción que se podría comenzar a hacer, que se está haciendo muy incipientemente, a través de ONG y voluntariados, es la restauración ecológica. Es decir, empezar a recuperar esas cuencas que están tan lastimadas, tan degradadas, sobre todo después de los incendios y demás. Hay técnicas para hacerlo, hay especialistas en áreas de la Universidad de Conicet que han elaborado documentos, incluso protocolos de cómo se debería llevar a cabo. Pero son acciones concretas que las tienen que hacer personas. No es solo reforestar, hay que hacer un montón de acciones previas, pero bueno, de vuelta, tiene que estar la voluntad política y los recursos para hacerlo. Y después, a nivel de las zonas urbanas, bueno, hay que hacer análisis con personal idóneo, arquitectos, ingenieros, planificadores urbanos, para ver dónde se construye indebidamente, es el zona donde puede un río de golpe moverse y su curso desviarse y podría generar grandes inundaciones. Y bueno, habrá que generar estrategias de contención, estrategias de localización de las poblaciones, no sé, toda una serie de obras para tratar de que el daño sea menor. Y después tiene que haber protocolos, como toda situación, como si nos enfrentáramos, en las zonas donde son frecuentes los terremotos, se arman estos, ¿cómo se llaman?, como prácticas para ver cómo actuar si viene un terremoto. Entonces la gente no sabe cómo actuar. Acá no se hace como, Defensa Civil no trabaja con las poblaciones locales, pero decir, bueno, si viene una inundación o si llueve más determinada cantidad de agua en esta cuenca, la gente tiene que hacer esto y esto y esto, tiene un protocolo de evacuación, eso lamentablemente no hay. Entonces llega el problema y la gente no sabe qué tiene que hacer. Claro. Fernando, bueno, ya lo decían los antiguos, ¿no? Agua que no has de beber, déjala correr, sería un poco el lema de lo que estábamos hablando. Te agradecemos el momento, el diálogo y lo preciso de tus datos. Bueno, muchas gracias. Gracias.